Lo último que vimos, chicos, fue comparativo y superlative ways, cuando utilizar comparativos y cuando utilizar superlativos. ¿Todavía se acuerdan de ese tema? Sí, es mi... Vamos a decir que no, porque es el polmo. Pero como yo sé que ustedes dicen que sí, pero a veces no terminan, vamos solo a recordar un poquito. Déjenme buscar la presentación. Espérenme. Espérenme. Ok, primeramente cuando hablamos de comparativos, cuando nosotros los vamos a utilizar para comparar dos objetos, dos personas, dos lugares. Tenemos dos cosas que vamos a comparar. Y utilizamos los adjetivos que le vamos a agregar. E, R. Por ejemplo, teníamos el verbo hot. Agregamos el hottest. El hot, hotter, perdón. El big, doble G, bigger. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, cuando el adjetivo era más de una sílaba, ya veníamos nosotros y le agregábamos... ¿Qué le agregábamos ahí? More o must. More, exactamente. Le agregábamos more. Y ya pues nosotros empezamos a trabajar de esa forma. Ahora, en la forma superlativa, es cuando nosotros decíamos que algo era lo mejor de todo, lo peor, era solo una sola cosa, ¿verdad? Para la forma superlativa. Forma superlativa a esta le agregábamos el ya, el T-H-E, y le agregábamos al adjetivo E-E-S-T. Entonces, ya encontré la presentación. Entonces, tenemos aquí comparativos y superlativos, ¿bien? Bueno, digo, eso lo vamos a recordar. En el adjetivo, si un adjetivo ends in a vowel plus a consonante, ¿qué? El comparativo es normalmente usado si quieres comparar dos cosas, dos cosas, dos lugares, etc. When we are using short words, one of two syllables, we add E-E-R, más el D-AN. At the end of the adjective, por ejemplo, el adjetivo es tall, he is taller than me. My car is sheep, es el adjetivo, en forma comparativa, cheaper E-R than your car. Ambos adjetivos solo tienen una sola sílaba. Porque ustedes se preguntarán, ¿cómo saber si un adjetivo tiene una o dos sílabas? Bueno, en la forma de pronunciar. No es lo mismo que en español. En español vamos pronunciando acorde a las sílabas que nosotros aprendimos. No, en inglés forma la pronunciación. Sheep. ¿Con cuántos impulsos de voz usted pronuncia la palabra sheep en una sola? Tall en una sola. Entonces, estos dos adjetivos tienen una sola sílaba. Ahora, algunas reglas que hay que saber con los adjetivos es, cuando un adjetivo tiene una doble G, agregamos la G y le agregamos E-R, bigger. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos el adjetivo que termina con Y, cambiamos la Y por la I latina, le agregamos I-R. Cuando comparamos dos objetos o dos personas usando adjetivos largos, más de tres a más sílabas, por ejemplo, agregamos el more, más el adjetivo, más el down, en comparativo, ¿verdad? Beautiful. Beautiful. Son tres sílabas, son tres impulsos de voz que nosotros utilizamos para poder pronunciar. Entonces, como tiene de tres a más sílabas, entonces utilizamos el adjetivo more. Ya no lo utilizamos, el E-R. ¿Ok? More al inicio, luego el down. Por ejemplo, interesting. Interesting. Tres sílabas. Y teníamos adjetivos que son irregulares, que cuando los utilizamos en su forma comparativa, no podemos decir more, por ejemplo, more good, o nada de eso. Cambian su forma de escritura. Por ejemplo, good, better. Bad, worse. Far further. Little, less. More, much. Algunas cosas ustedes van a escuchar que en vez de decir better, dice better. Entonces, es una pronunciación británica y está bien. Luego, en la forma superlativa, if you want to compare three or more things, people, etc., you use the superlative. Cuando estamos comparando un montón de cosas, ¿verdad? Y decimos que algo es diferente. Ahí utilizamos la forma superlativa. When using short words, adjetivos cortos, lo mismo que en la forma comparativa, de uno a dos sílabas que tenga el adjetivo, vamos a agregarle el da, más el adjetivo, más el est. Por ejemplo, fast, the fastest, tall, the tallest. Ahora, when using long words, three or more syllables, like a beautiful, intelligent, we add the most, plus the adjective. Igual tenemos, ¿verdad? Adjetivos irregulares en superlativo. Good, best, bad, worst, far, further, little, least. Y eso es lo que tenemos en forma comparativa y en forma superlativa. Ok, esto es como un pequeño repaso de lo que habíamos visto. Ustedes anteriormente estuvieron, vimos el tema, lo trabajamos. Ahora, hoy lo vamos a aplicar en el libro. Vámonos para el libro. Vámonos para su libro. Y van a ubicarse en la página 44 y 45. Page 44. ¿Tenemos primeramente una conversación? Ahí. Look at the picture, listen to your teacher, and repeat. I'm thinking of trying a different hobby. I think sports are the best hobbies. You feel good and happy when you practice your hobbies. Well, I like swimming better than any other sport. I read an article which said that swimming was the healthiest sport. Ahí. Están platicando sobre qué él quiere cambiar de hobby, quiere aprender, quiere que sus hobbies ahora sean hacer deportes. Entonces, pues, empezó diciendo de que este, el deporte que quiere practicar ahora, no, es el swimming. Y que el amigo le dice que leyó un artículo que el mejor deporte para la salud es la natación. Luego, en la actividad 2 tenemos cuatro adjetivos. Select. Select the correct adjective for the box and complete the sentences. Son adjetivos, ¿verdad? Shortest, taller, thinest, es taller. Ahora, ¿qué va a hacer usted ahí? Va a escribir en la línea cuál de los cuatro va a, recuerden, se termina en y este es superlativo. Si termina en eres comparativo y agreguen lo que le hace falta, ¿verdad? Entonces, realícenlo. Tenemos, es la historia sobre cuatro, sobre cuatro nadadores, swimmer. The swimmer number three is, ¿qué? Y cada uno tiene su numerito. The swimmer number two is the, swimmer one is, and swimmer three is the, y ahí empezamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Cines, el tercer adjetivo es delgado, chicos, el más delgado. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, si, si Tines, ya Tines, es delgado, ¿cuál creen que es el contrario de Stene? Si una persona es delgada, ¿cuál es el contrario de Delgada? Alexa, su cámara. ¿Cuál es el contrario de Delgado? Stouter. Ajá, ajá, pero ¿qué significará? Si Tines es delgado, ¿cuál sería el contrario? ¿En español? Gordo. Gordo. O robusto sería, ¿verdad? Recuerda que flanco es gordo, entonces Tines es del, es más delgadito, y entonces Stouter sería robusto. ¿Verdad? 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 ¿Terminaron, chicos? No. No. Bien, vamos a ver, dice la primera, swimmer number three, Miguel ayúdenos, is dance swimmer number one, compare the swimmer number three with the swimmer number one, ¿qué adjetivo sería ahí? Miguel, Miguel, ¿me escucha? Sí, profesor. Ajá, entonces, tenemos otro adjetivo, short test, es que hace rato no miro que está bla, 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 hágalo conmigo, short test, tolder, thinnest, installed. ¿Cuál de los cuatro adjetivos es? Fíjese el nadador número tres con el nadador número uno. Is dance swimmer, ¿qué están haciendo ahí? ¿Algo comparativo o superlativo? Primero identifique, ¿está comparando o está haciendo algo diferente? Está comparando. Ah, está comparando al nadador número uno con el nadador número tres. Ahora, de los adjetivos que aparecen ahí, ¿cuál cree que se considere más? Las dos son mujeres. Ajá, entonces, ¿cómo es la altura de ellas? ¿Son de la misma altura? No, una más grande. ¿A quién es la más grande? La tres. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo que va a colocar ahí? Tall, tall. Ajá, tall. Exactamente. Swimmer three is taller than swimmer one. Muy bien. Vamos a ver la segunda, Alexa. Swimmer number two is the of the three. Están hablando de las tres mujeres. The shoulders. Shortest. Ajá. Muy bien, Alexa, su cámara. Muy bien, vamos con la letra C, Kaylee. Swimmer number one is the swimmer three. Robustita. No queda robusto y delgado. Stodder and thinest. ¿Cómo es la swimmer number three? ¿Es más delgadita o más robustita? Robustita se le dice a una persona que no es ni tan gorda, ni tan, ni tan, ¿cómo se llama? Ni tan delgada. Tiene cuerpo, pues, por decírselo así, como nosotros le decimos en español. ¿Cómo sería? Stodder. Ajá. Entonces, swimmer number one is stodder. than swimmer three. In la última. Swimmer three is the thinest, ¿verdad? Of the three. ¿La más delgada o de las tres? Stodder. Ahora. ¿Qué me está diciendo, Alexa? Esto me lo hace repetir toda la vez. Es que sí, yo le estoy respondiendo la de swimmer three. Ah, la letra D. Sí. Ok, swimmer three is the thinest. La más delgada. Y ese, venga, que es la más alta y la más delgada. De las tres. ¿Ya? Ok, vamos con el cuadro de su comparativo superlativo. Pues, ustedes ya lo conocen. Ustedes lo comparan ahí, lo terminan de, de, lo terminan de, de completar, ¿verdad? Con la información que ustedes tienen en su cuaderno. Vamos con la page 45. Underline the comparative adjectives in your record, the superlative adjectives. In the following sentence. ¿Qué van a hacer? Van a, con una línea, under the comparative adjectives. ¿Cuáles son los objetivos comparativos? Y van a encerrar los superlative adjectives. ¿Ok? Vamos, háganla. Son cinco oraciones. Carlos is better than Pablo at Boxing. ¿Cuál es la forma comparativa ahí? O forma superlativa ahí. ¿Cuál es? Done. Ajá, pero aparte, acuerda que tiene que buscar adjetivo también. Done, ¿y cuál más? Better. Better than. Entonces, a better than, underline, please. Y lo mismo van a hacer con la segunda. Victor and Patty are the worst personal trainer. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Cuál es la forma comparativa o superlativa ahí? The worst. Worst. Exactamente, the worst. Van a encerrarlo ahí entonces. En número tres, la letal C, we are the least fit in the fitness contest. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué sería? Primeramente, identifique, ¿qué forma están utilizando? ¿Comparativa o superlativa? Superlativa. Superlativa. ¿En cuál es el superlativa ahí? List. The list, exactamente. Lo van a encerrar, ¿verdad? ¿Forma comparativa? Una línea. ¿Forma superlativa? Encerrado. The team is farther, farther than the running track. ¿Qué es? ¿Comparativa o superlativa? Comparativa. Comparativa. ¿Y which is the, which is the, comparativa in the end? ¿Cuál es la forma comparativa ahí? Farther. Farther, farther than. Exactamente. In little e, I am exhausted. It was the best training session, session of the week. ¿Cuál es comparativo o superlativo? Superlativo. Superlativo. Ajá. ¿Y cuál sería la forma superlativa ahí? The best. The best, exactamente. Training no, training recordemos que es un verbo. It's the best. Muy bien. Ahora dice, read the chart and complete it using the adjectives you selected in the previous exercises. Los adjetivos que anteriormente ustedes escribieron, y recuerden también que son adjetivos que son de irregulares, igual ya los tenemos ustedes también en su cuaderno, los van a comparar, los van a completar con la tabla. ¿Cuáles son en forma comparativa? ¿Y cuáles son en forma superlativa? Good, bad, little, and far. Forma comparativa y en forma superlativa. Por ejemplo, the good, ¿cuál es la forma comparativa? Better. Better than. El than siempre tiene que ir. Exactamente. Y en su forma superlativa, ¿cuál sería the good? ¿Cuál sería la forma superlativa de good? Best. The best, exactamente. The bad, tenemos que es worst. En comparativo y en superlativa, ¿cuál sería? B-E. Ajá. Worst. W-O-R-S-T. Worst. Ok, en forma superlativa. The bad. W-O-R-S-T. The little, tenemos less. ¿En la forma superlativa? The least. L-E-I-S-T. L-E-I-S-T. List. Ahora, comparativa, tenemos su forma superlativa de far, the farthest. De forma comparativa de far. Farther than. F-A-R-T-H-E-R. Farther. F-A-R-T-H-E-R. Y obviamente el than al final. Vamos con la actividad número 6. Look at the picture and make comparative sentences. Tenemos a Angel en Rodolfo, Jennifer en Olga. Van a hacer oraciones comparativas con ellos. Y ahí les aparecen los adjetivos que van a utilizar. Pretty and young. Ahora, cuando ustedes quieren hacer la forma comparativa, permítanme ahí, cuando ustedes quieren comparar a dos personas, y ustedes quieren ver que tienen el mismo nivel, por eso es igual que o son. Por ejemplo, para decir que pretty, tenemos el adjetivo que es pretty. Si usted quiere decir que Olga es igual de bonita que Jennifer, usted escribe de la siguiente forma. Jennifer is as pretty as Olga. Este as y as significan como, en la forma comparativa. Para comparar va a decir que son igual. Jennifer is as pretty as Olga. ¿Ok? Ahora, con Angel y Rodolfo, lo mismo van a hacer. Pero lo único que ustedes tienen hay el adjetivo diferente. Young. Angel. Is as young. Angel is young as Rodolfo. Ángel es tan joven como, Ángel es joven como lo es Rodrigo. Entonces, para utilizar una forma comparativa de dos personas, y decir que son lo mismo, utilizamos el as, el adjetivo, as, y el nombre de la otra persona. ¿Ok? Ahora vamos con la actividad número siete. Make comparative and superlative sentences using the adjectives in the books. Van a utilizar, van a ser, son cuatro oraciones. Tenemos cuatro adjetivos. Hay young, tall, short, and thin. Que van a ser ustedes. Y tenemos cuatro nombres. Camila, Natalia, Esther, and Diana. Van a elegir uno de cada de sus adjetivos para utilizar con las personas que aparecen ahí. Van a hacer dos oraciones en forma comparativa y dos oraciones en forma superlativa. Utilizando los adjetivos y las personas que aparecen ahí. ¿Ok? Vamos, tienen cinco minutos para hacerlo. Gracias. 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 ¿Terminaron, chicos? ¿No? No, mija. Síganle pensando. Piensen, piensen, piensen. No, mija. Gracias. 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 O sea, que no se pueden usar dos verbos en una sola oración. ¿Dos adjetivos? Sí. ¿Lo puede utilizar? O sea, por ejemplo... Natalia is as, Joe, and George is Diana. Que Diana, Natalia es tan joven y bajita como Diana. Bueno, sí, lo único que... El detalle es que primero está comparando y luego está haciendo una... Está comparando y luego está diciendo que son iguales en algo. Pero sí también lo puede hacer. Lo ideal es hacer primero una oración y luego hacer la otra, separada. Pero no utilizar los dos adjetivos en la misma oración. Por el tema de estructura, porque está utilizando comparativo y luego tendría que utilizar el comparativo igualitario. Essentially. Thank you, Manny. I finish, Manny. ¿Ya? Miren. Uhm. I finish, Miss. Ok. Fíjense bien. La actividad 7 yo la voy a chequear cuando se la suban a su tarea. Vámonos para la siguiente página, página 46, por favor. Si ustedes se fijan ahí, tenemos como un pequeño párrafo y tenemos una foto familiar. Look at the picture. Select the words from the box to complete the description following the example. Por ejemplo, tenemos Pregunta, ¿a usted les aparece subrayada algunas palabras en el texto? Ahora, todos estos que ustedes miran ahí son adjetivos. Ahora, el adjetivo puede ser un color, puede ser un tamaño, puede ser una forma de apariencia, pues algo serio. Todas son formas son adjetivos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan en la parte inferior, tenemos un vocabulario. Tenemos age, tenemos weight, height en weight, tenemos hair, colors, appearance, personality, and hobbies. Todos esos que aparecen ahí son adjetivos. Y todos estos adjetivos, por ejemplo, las primeras son los años. Podemos decir 42 años en número. Podemos decir si es un adulto, si es un baby, si tiene la edad de 8, 10, 12 años. En height and weight, estamos hablando de altura y de peso. Tall, feet, fairly short, and thin. Si hablamos de hair, podemos hablar del pelo ya sea en los brazos, en las piernas, en los dedos, ¿verdad? ¿Qué color es el cabello? ¿Qué forma es el cabello? ¿Qué tan largo o corto es el cabello? Ahora, con los colors, ya los que todos los conocemos, si es claro o oscuro o un color normal. Ahora, the appearance, cuando esa apariencia es grande, ¿verdad? Algo pequeño. En personality, cuando hablamos de personality, estamos hablando de que si algo es bonito, alguien es del carácter de la persona. Si se mira que es serio, si se mira que es callado, tímido, todo eso. Y en los hobbies, ¿qué es lo que le gusta hacer? Si es bailar, cantar, jugar, dormir, comer, ¿verdad? Etcétera. Vamos a completar el cuadro utilizando adjetivos que aparezcan acá. Dice, Isabel. Is, and, ¿qué será Isabel? ¿Una niña, una persona, un adulto, una niña, un adulto, o qué? Vamos a ver. Van a completar con lo que, yo les voy diciendo los cuadros y ustedes van a ir completando, ¿ok? Isabel is an adult. Is an adult. Vayan completándolo, es como dictado. ¿Ya? ¿Saben qué estamos trabajando? Estamos trabajando en la página 46, actividad 8, el primer cuadrito. Yo voy a ir leyendo todo y la palabra que yo lo diga que no está en el cuadro es la que ustedes completan la línea. Isabel is an adult. Adult. A-D-U-L-T. A-D-U-L-T. Adult. Adulto. Adult. Muy rojesto. Adult. Adult. A-D-D-D. A-D-U-L-T. Adult. Adult. She's thin. She's thin. She has long, long straight, long straight, Ok, cada una de estas va en una línea. Long, straight, light. Long, straight, light. Long, straight, light, brown. Long, straight, light, brown hair. Aparece al final, ¿verdad? She has brown eyes. Brown, de nuevo. Brown eyes. She sings. Cantar. She sings as a hobby. She looks nice. En la última línea. Nice. Ahora, si ustedes se fijan, Ángel, su cámara. Si ustedes se fijan, primero escribimos adult. Y si comparen el cuadro que tienen aquí al final, el cuadrito que tienen aquí al final, completamos las líneas con esa estructura que tienen ahí. Primero fueron la H, después fue the height and wave. Aquí está. Si era alta o si era el peso de ella, que en este caso es delgada. Su cabello, long, straight, light, brown. ¿Qué significa esto? Largo, recto, cabello. Largo, recto, café claro. Largo, recto, café claro. Eso es lo que significa long, straight, light, brown. Después vamos con la apariencia. Si no, vamos con la personality y por último con hobbies. Por aquí se cambió. Aquí primero fue con hobby y por último, personality. ¿Ok? Entonces eso es lo que ustedes van a seguir para completar el cuadro, los otros dos cuadros. Vamos a ver, Luisa. Luisa, en la imagen, es la niña que está en medio, la que está en medio de la mamá y papá. La niña grande de ocho años, ella es Luisa. Y luego habla Rodrigo, es el bebé chiquito que aparece ahí. ¿Ok? Identifíquenlos. El bebé es Rodrigo. La niña se llama Luisa. Y por último habla sobre la familia. Son las diez cincuenta y tres. Bien, vamos a ver. Luisa is about eight. El número ocho. Eight. Y ahí aparece en la edad. Es el último. Eight years old. Ocho años. Eight years old. She's thin. Otra vez, ella es delgada. She's thin. Tres baieron. Araín Y. Fair día. Fair día. Fair día. Fair día. These arenas. Fair団ias. Fair día. Fair día. Fair día. R-L-Y, short, fairly short, yeah? She has short, curly, short, curly, blonde hair. She has short, curly, blonde hair. She dance, she dance as a hobby, dance, D-A-N-C-E-S, dance. She looks fun-loving, fun-loving. Eso significa amoroso, fun-loving. Ahí tenemos dos. Ustedes terminarían de completar el de Rodrigo y el de toda la familia. The family has three dogs, two are... Miren los dos perros que tienen ahí en la familia. Uno está... Bueno, tienen tres perros. Uno es manchado, otros... El otro, me imagino que es un Golden Retriever, que salen los de Papel Higiénico Scott, y el otro es más chiquito. No se parece el que sale en el de los Hombres de Negro. Hay veces en las películas, papá. Créanme, es lo mejor que se los puedo comparar así. Ok. Fíjense, les voy a compartir el código en Classroom, pero se los voy a la bomba de fotografía entre un ratito el código nuevo. No se me vayan a salir del Classroom anterior, chicos. Por favor. Todavía estamos en proceso de las notas. Entonces, necesito terminar de cuadrarles notas a ustedes, pero si ya no... Digamos que a Alexis me sale el Classroom, a mí después no me venga diciéndome, no, es que mire que no hay que... No, se salió. Ya tuvimos el problema, el primer parcial, pero el primer parcial se sabía, el segundo parcial todavía no se salga. Ok. Se lo pueden mandar como fotografía al grupo de noveno, y tienen dos tareas. La primera es terminar de completar las páginas 46 y la página 47. Ok. Deben subir fotos de la página 44, 45, 46 y 47. Y la segunda es que usted me va a... Me va a ilustrar un vocabulario, pero me va a ilustrar el vocabulario de... Ahí les va a aparecer qué vocabulario es, ok. El que me van a ilustrar. Ok. Solo va a ser el de hate and waste, el de personality, pero igual, como les digo, yo ahí se lo voy a mostrar qué vocabulario va a ser. Entonces, ahí les va a aparecer una lista de palabras, y este vocabulario es el que usted me lo va a ilustrar en el cuaderno. Eso va a ser para mañana, chicos. O sea, tienen hoy y mañana para presentarlo. Yo a las 11 y media, 12, les estoy mandando la fotografía del link, ¿verdad? Para que... Código para que se ingresen en el nuevo Classroom, y no tengamos problemas. ¿Estamos? Sí, no, no, sí, sí, no, no, sí. Yes, Miss. Ah, bueno, a mí me gusta que me hablen. Thank you so much. Chicos, estamos iniciando tercer parcial. Solo le faltan dos parciales todavía. Recuerden que ustedes, si hay alguna recuperación o algo es a final de año, esperan hasta final de año para ponerse las pilas. Todavía están a tiempo. Ok. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos miraríamos el próximo martes, si Dios lo permite. Vemos. 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 Vemos.